No me juzguen a pasar aquí el otro No me juzguen a pasar aquí el otro No me juzguen a tomar de la fuerte A ellos se lo robaron La Fabry es el también Me la roban, me la roban, la roban de la familia No te quieren la gente, no te quieren No me quieren ¡Abra, abra, abra! Se presenta colaboración con Careas Mx Careas Mx El señor Ronald Reyes, todos los boys La Fabry, que estamos desde Albuya Angostura Bienvenidos amigos Saluditos señores Día 5 aquí en Albuya Angostura Sinaloa, México, día de San Pedro y San Pablo Amigos, se están jugando La primer carrera de la tarde-nocho ¿A qué lado tenemos al Chavo, el Tavo y a Cuspenas? Le están jugando Amigos, al Panaderío Al Alvaro y al Panadero Viejo Se vieron una jugada interesante, todos vamos a ver Bien al Pana, la tiró cortita, bomba Ya cayó la pelota El Pana tiene que ganar tú, Madri Porque han perdido toda la tarde No le han perdido a ninguna A ninguna El Panadero Viejo Dicen Dicen que Fue una fan conmima de aquellas La que había anterior que perdió a Pagos Pero esa No la podemos transmitir Vamos a ver Me han dicho que el Pepena Una cosa de otra historia De otro mundo Esto lo vamos a ver, es cierto Por lo pronto el Panadero Pequeño Upa a la esquina Lo que pasa, fíjate que el Pepenas Lo del Pepenas es el claro fino, Madri Ponle atención para que vean A ver, quiero verlo Prepara, apunta a fuego Levántame, Pepenas Ahora viene al centro Vamos a ver, ya lo tiró Lo tiró No, la trae en la vida Agárrensele al aguado Otra no Claro fino al aguado, con Boa ¿De dónde es el aguado, Madri? El aguado De Lleva Vito De Lleva Vito Madre santa Y un cariadón también Fuega de maravilla Y se juntaron los tres guerreros Los ayayines Viene a dónde El aguado va a bloquear No le van a ganar en la vida Los panaderos aquí en la Lueyo Hoy, eh Y tiene que ganar Fíjate que te digo Que les voltearon la bolsa Con la cadera de dos Pato, dice el panaderío Que en un año No había perdido tanto Con lo que perdió Con su papá ahorita Ahorita lo recupera Porque le está ganando Al chicle Agarra esa, toro Agarra esa, toro Agarra esa, toro Es la pura esquivita Ay, Dios de mi vida Es la vida Perdemos hoy El pelón se alina Correteador No más se arranca la cabeza Porque aquellos de aquel lado Son su gente, eh Son su gente de aquel lado El pelón no le va a ganar hoy El pulpo, eh Viene Pepena Lo agarró bloqueo bonito El aguado Lo va a agarrar otra vez Donde mismo El panadero No agarró ni uno En siete días Viene bien, eh Viene bien Está afuera la bola, amigos Y fue raya del panaderío Dos a cero Parece cero Vamos a ver ahorita Dos a cero Ya, aquello no borra Ni olvídate, toro Prepara Punta Fuego Punto no Viene Pepenita Pepena 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 No hay nada ¡Pando! Dos a cero, dos a cero Dos a cero Vedor de lujo El pandito de Guasave Irá a jugar el pan de una careada No creo Me viene muy guapo Viene, sí El pan agarró en la primera Se descontó esto Se descontó esto Tiro al medio Buena bola Upa Cayó la pelota Y fue punto señores Para Mochis Dos a una Las chicas de la rifa Venden como locas No te ha ganado ni una Ha comprado setenta rifas No me he ganado una Desde que empezó la feria Llevo perdido como mil ochocientos pesos En pura de cincuenta El Pepena viene El Pepena viene On fire Dos a dos ya Se emparejó la careada señores Dos a dos Nada para nadie Un saludo mi compa El Pachi Tapicero número uno del universo Le tapicero Le tapicero el carro A Pedro Pica Piedra Y a Pablo Márbol Todo el mundo Venga viene El pana El pana El pana Bellísimo tiro Fíjese que me estaban diciendo Que el panerío Está muy bien Está muy fino En la carrera 3 para 3 ¿Qué pasó Perrero? Saludos para vos Saludos a las chivalotas Que me digas Mi compa Perrero Qué gustazo eh Qué gustazo Aquí llegó Se llenó el palco El palco en Aluea Juntura Se llenó ¿De qué? No sé Pero se llenó eh ¿A quién le fuiste Perrero? ¿Para dónde? Tiene buena bola ¿Dónde? Le levantaron Y lo aplazó como pudo Ah como pudo Venga, venga, venga Venga, así Entró el pana A la esquina Hugo al centro Te diven que traen hambre De ganar estos panaderos Madre y qué Bárbaro Hambre espinero Ya lo traen todos Están apostando La migotiña Están apostando Ni más que nada Ni más que nada Qué patrita Venga, viene el El pep va bien al centro Ha tirado puras pantomimas El pep la hace puro claro Puro claro, claro, fin Yo había visto un puro claro, más feo todo que yo, Juan. Te tengo engañado. Veo como la mitad campechana que te comiste hace rato, no estáis que era. La se mataba a la caliente. No sé si era cápsula, si era guacamaya. Mirá, mirá, mirá. Traía de todo menos camarones. Vámonos. Fuerte, buen saquezón. Saquezón, la bola está adentro. ¿Qué fue? Fue raya, señores. Tres a tres. Tres, dos. Tres, dos. Sí, tres, dos. Tres, tres, tres. Tres, tres. Dice, bien, pon aquí apostando o no, viejo. Tiene mucho partido. Viene Pepena, 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 Pepena. Cuatro. Fuera, dice. Sí. Está fuera. Es que, mira, la raya no está por el nivel del tubo de la red. Está adentro. Eso les confunde mucho a los jugadores. Está como dos cuartas adentro del tubo. Sí, y luego se ve como, se ve la cal y se va por la cal en la raya. Sí, se guían por la cal también está mal ahí. Madre santa, qué calor. 67 grados centígrados hoy en la raya costura. Sensación térmica 87. Y yo qué? Están usando camisetas mojadas acá allá en la raya costura. Y yo qué querés que trajeran a la Carelli Ruiz. La Carelli Ruiz anduviera ya sin nada, ¿no? Y se me hizo la hora porque ¿dónde está guapo, eh? Aunque está guapo, ya le debe de traer el algún pérez. ¿Dónde está guapo? El algún pérez le debe de traer guapo. Buena bola, le mataste bellísimo, amigo mío. Sí, 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 sí. ¿A dónde? ¿Dónde nadie le importa? ¿La agarramos? ¡No! ¡Puro nabolato! Puro nabolato. Levantado abajo, pepene la vida. Qué lindo tiro, ahora sí, eh. Ya me estás creyendo, puro claro tiro. Puro claro reloqueado. Vamos a mandar saludos a la gente que está en línea ahí. Sí, aquí el Pacho otra vez que ahora dice que tapizó el auto fantástico, el de King. El Pacho, si no le cae un trabajo en este mes por mí, no sé qué voy a hacer, eh. Pepene viene a reventar los pronuncios. Va a romper el caliente, el mentado, ¿cómo se llama el otro? Joder, Joder, también lo va a romper. Todos los pesos todos. Venga, el Pana, el Pana, le va a dar chanza hasta donde él quiera. Sí, le está ganando muy bien el Panaderío, amigo. Se está tirando muy buenos claros, a pesar de que el Pachenas va arriba. Acuérdate que el Panaderío va de menos a más. Sí, lo llevan la rienda, lo llevan la rienda, tranquilo. El Panaderío, cuando ajusta, cuidado. Cachete, panenca y ananca, dirían los yoguis de acá. Y en esta carrera, fíjate, el Panaderío era favorito, daba hasta las 5. Hasta las 5 andaba en la rienda. Donde sea que te pares, en la cancha que sea, en Sinaloa los Panaderío son favoritos. Sí, sí. Pero Pepena, porque es un pajarito que está muy lindo. Muy tabuado. Pepena, pero vamos a ver, yo, cuando lo había escuchado, en la vida lo había escuchado. Dicen que juega, ¿dónde los Mochis? Es de Mochis, es de la Higuera. De la Higuera de Mochis, Pepena. Es caballo del que le ganó dos a vos ahorita el Panaderío y la de acá. De la Higuera de Sarajaca. Él lo trae, lo trae. ¿De aquel hombre? Me voy a tomar una foto con él ahorita antes de ir, hermano. En el lado bueno, esa va a volar, en el otro lado, es clavado seguro. La primera que se recuelca el Panaderío, de ahí para el Real, la agarra. Tiene que volar allá abajo, en el poste que le encanta volar. Viene, levante el pan, ahora el Panaderío viejo, corta, bonito. ¡Oh, qué buena bola el Panaderío! ¡Sácalese y me voy! Las patas ni nos vamos. ¡Buen rayos del Pepe, nuestros amigos! ¡Saca ese tiro de ahí, hermano! ¡Otos terco ahí! Nos engalana hoy con la presencia el Herrero Toro. Desde Tijuana, Baja California, nuestro amigo Herrero. Oye, el otro año vinieron todos, ¿ahora qué impacto? ¡Ahora no! ¡Hasta la chivaloca lo vio una enfermada lo pudo venir! ¡Majínate nomás! ¿Qué tiene...? Yo no vine, vino la chiva, vino Misa, vino todo. La chivita, una bola de loco. ¿Listo para la siguiente, Pa? ¿La Pachucá, ya? ¿La que siguiente? Hay un torneo, ¿se vuelve hacia el Herrero Toro? ¿Va a entrar en la Pachucá? ¿Es periódico? ¿Antes? ¿Antes de la jugada? Dice que el loco le viene a armar uno antes. ¿Antes de la feria? Sí. ¡Qué bloqueo! La esperó otra vez la misma historia. Ahora sí llegaron. La agarró bonita, buena bola. La va a hacer el grandote. ¡El Grandeurón también clarea! ¡No me la hagas! Dígate que no le están haciendo mentiras. ¡Están bien jugados! Te dije que están teniendo algún jugangueo. Y parecía que no. Luego parecía que sí. ¡Ay, velorio en Aluey! Se puso seria la cosa. Fíjate que nadie festeja una bola del Pepenas. Nadie le gusta. 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 ¿La página del Madrid? Pues esto la robaron. ¿Qué valor es el que? Ahí subo puro contenido internacional. Yo voy a meter. Salgo en Maverick Sports. Salgo de traje. Traje y corbato. Hablo de otra forma. Uso lentes. Me peino heladito. Eso que historia en Maverick. A Aron Ochoa sale en Maverick. Vamos a ver. Vamos a ver. Viene el topenado. Viene. Levanta el pana. Ahora el viejo. El pana los miró. Los miró una o dos veces. No sé. Pero hizo un tirón de aquellos. Tiro. ¿Nón de aquellos? Este panaderío. Fíjate que me está sorprendiendo. La manera de 4-3-3. Panaderito panadero. Sancía mucho que no lo ha mirado 4-3-3 tirando él. No. No lo viste cuando peló el chicle dos veces ayer en Tierra Blanca. Nos tiene todavía calvos a varios. Dicen que agarraban el balón en los mitos en el chicle, tiraban los ganchos y salían para afuera de la cancha. 70 balones a la red del chicle ese día. Le topaba el aguado. Lo que tú quieras le topaba. Qué bella combina le pone por el centro. Le corta. La única bola que han agarrado es la que corta ahí abajo. De ahí para adelante. Ya se la tiene el pando. El pando es el referido. Ya se la tiene el medida. Fíjate esa bola al panaderío. Ya no la ha traído. La vez que lo ha traído, lo ha tirado ahí. Se la ha agarrado. Se la ha metido en todas. Calle el 7 cuando no me lo venden. Y el 2 igual. 70 rifas no ha ganado ni uno. El 2 y el 7 una infame a los que han caído. Pero cuando no me lo venden. Bien, Lepepena. Levanta. Mala combina. Si la trae ahí ya no venimos. Viene. Ahora cortó. Ahora sí. Ahora por el centro de nuevo. Leventó. El grandote viene bien todavía. Viene bien. El aguado también. El viejo también. ¡Bien! ¡Upa, upa! Ya cayó la pelota. Ese es el panaderío que nosotros conocemos. Ese es. Igualito que el herrero lejos. Igualito que el herrero panaderío. Igualito. El herrero va con el panaderío a muerte. No les merece nada. No les merece nada. Se volteó las bolsas el herrero. Poderes tiembla. Venga, venga. Pepe. Venga, afuera. Está afuera la bola, amigos. Y fue el raya del panaderío. 5-5, presidente. No veo por dónde gane. Pepe, en la carrera de esta. Discúlpenme. Mi respeto para él. Yo no lo conozco. Pero no la va a ganar. No la va a ganar. Olvídate que la gane. Olvídate que la gane. No pasa la bola, amigos. Y fue el raya del panaderío. 7-6. Y se me durmió a mí. De haber traído, me traigo. Un monche de cartoncitos recortados. Pecharon los aire. Los vendo aquí. Es un negociado. ¡Ay! Pues bien, refleja con la señora. ¡Agua, Meche! Buena zurda. ¡Dónde viene uno que salga, Meche, hombre! Dejamos la transmisión. Y nos asociamos con la Meche. ¡Ja, ja, ja! La Meche va a ganar lo que tú quieras. Y nos asociamos con la Pana. Aparte, anda haciendo cardio. Viene el Pana al corte. ¡Bonito! El Pana ahora... Irreconocible. Es el gancho para la ropa. Le va a pegar en un pie al pandito. ¡No, listo! ¡Depalámoslo, esperámoslo! ¡Un pulso al balón! ¡Ale, bueno, bueno! ¡Ale, bueno! No, tiene mucho que ver, como dicen aquí todos, que es temporada de mango, no hay hambre, no hay hambre. Ayer el Chupi jugó muy bien, eh. Dice, dice la gente aquí que habiendo mango, el Chupi es un rey. Ya no han podido el saque, viene Pepe, las dos miró, que buena bola. Ay, cambio de cuadro, amigo, se quedó en seis malas, el pepena. Veo que a ti tampoco te mandan estrellas. No, nada, no hay nada. Eso sí, noventa y nueve mensajes, si vamos a transmitir o no. Sí, sí, es la primera, es la primera. Sí, el panadero está en segundo puesto nacional, amigo mío. El panaderío pequeño y el oreño, el uno y el dos del mundo. Así ya van a jugar la carreada estelar entre orejón y chicle. La de chicle contra el Nacho estuvo de cardeada. Viene el pan, agarró la primera, a dónde, a dónde, a dónde, cortó por el centro. Buena bola, buena bola, ya no llegaron. Ya no llegaron. ¡No lo robas y viste! ¡No lo robas y viste! Banadero buena bola, yo veo en la pepena, a dónde la va a poner, a dónde la va a tirar, la tiró buena bola Nos están mandando esa bola, la va a seguir topando el agua doctor El agua, fíjate que desvíe tener más brazos El score como va... 6-0 6-1 6-1 Buenas a malas ganando los panas 7 7-1 7-1 Venga bien, levanta el panero pequeño, a dónde la va a tirar, a dónde, a dónde, a dónde iba a quitar Borraron, agarren esa, no la van a agarrar hoy Sí, bloqueó bien el aguado, cambió 7-1 8-1 8-1 Vemos a quién va a estar ahí, y por marco ya, como que... Es un espectáculo, este flete 8-1 Llegaron las estrellas, vamos a... Llegaron, llegaron, vamos a ver quién las pasa Jorge Peñuelas, saluditos Jorge 8-1 El toro parece que tiene al hijo en el centro de rehabilitación de lo que pasa Venga, levanta el pan, a dónde, a dónde, por el centro Upa, ya caño la pelota Dice nuestro amigo, por detener la gracia en mi costo Saludos a mi compa Juana, que no me dejó el troncito Saludos a mi compa Juana, que no me dejó el troncito Saludos a mi compa Juana, que no me dejó el troncito Saludos a mi compa Juana Que si ya no lo quieres Que le golleteas todo el año Dice, y no le... No, va a venir troncito Yo digo nomás lo que escucho Colón que iba a agarrar, eso sí Dice, que nomás Ocupó una feria apretada Contesta depurada Jajaja Ese Juan, no te aguanto Te quería traer el viejo y no quisiste venir, hombre El pepino es malo, no es lo que decían Dos siete Ah no, dos cero, ah O siete, cero Dos cero Cuatro Dos cero Dos cero Tiro Que tiro non este pepino Tiro non ese pepenas Amigo millos Algo curioso al pepenas Eso es tu madre ¡Que aunque vaya perdiendo, míralo! Todo el tiempo se esta riendo es un artista el capena porque le dicen el capena el sonri le vamos a poner dime porque le dicen el capena dime que nos van a dejar a pie los panas si jugando bastante bien los panas hoy viene el pepena llevo el panero viejo la va a tirar de una no lo esperó la agarró ya vamos a ver a donde pepenita pepena agarró va a entrar no el agua cortó mala bola la va a poner el pandito entró bien el ociél entró bien ahora libre 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 campeón que bárbaro amigos este panaderío quiere ganar el panaderío quiere ganar está mala le pide no le hace lavar nunca el pandito pepena saque recibe el aguado buen saque del pepena amigos 2 a 1 la van a hacer cardiaca 2 a 0 apenas pepena ya con la sonrisa en los labios se limpia el sudor camino una de equis en la mano suelta prepara el pan el pan el pan el pan la levantaron la van a hacer punto punto 5 a 0 la pelota y fue el punto número uno para el Pepe 2 a 1 la cañada levantó abajo el Juana lo bloquearon lo bloquearon ahora va a entrar el Pepe el Pepe si, si, si ahora el segundo tiro segundo, segundo venga Aguado cortaste buena bola buena bola buena bola puro nabolato y fue la guayaba ese claro ese claro se me enseñó el Chory el Chory patentado por el Chory 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 está patentado debería registrarlo el Chory cobrar una regalía por ese claro saludos hasta Nuevo León saludos a la gente de Canadá saluditos saluditos venga donde viene el Pepe 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 buena bola ya no va a caer eso ya no va a caer la pelota y fue Raya amigos del Panaderío que es una por el Chor quiza qué son quiza qué son el Chory 4-1 conce que el Panaderío El calor aquí en Alway no se puede estar. Las mujeres en la grada que vienen acompañando al novio Toro, ninguna sonrisa en toda la noche, que sonrisa van a tener con este calor, a que las traen quiero saber, a que las traen, con eso aquí entran gratis, bienvenidos a este año, no? Como? También van las mujeres aquí en Alway. Qué bello tiro. El panaderío ya está sentado, no me gana nadie ya. Faltan dos que levanten el panaderío viejo. No agarramos ninguna. Ahí andamos, la plazo del panaderío viejo ahora. Viene el Pepena, pero el Pepena viene bien también. El Pepena viene bien también. Tres puntos no ha hecho de pena. Tres puntos. La han agarrado, la han robado bien. La han agarrado, pero no han tenido la oportunidad de hacer puntos porque aquel lado mejor levanten. Lo vio ahí, allá le toparon, ahí la tiró. Bien levanto, ahora el Pepe, 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 Pepe. Ya pasó el aguado, otra vez, no? Entra el segundo tiro. El segundo tiro on fire. Lo, 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 lo. Qué bien juega este aguado amigo, que fue raya del panaderío. 5-1. Qué gusto ver jugar estos muchachos. 5-1, otro saque, desbalanceado, venga, ¿a dónde? A la esquina, la de todo el viejo, no? Es la que iba a agarrar, hombre. Yo dije que iba a agarrar dos el viejo, eh. Los puntos buenos, toro. Los buenos, los del dinero. Vieron, Pepe, el saque fuerte. Levantó el aguado, ahora el panaderío viejo, el saque panaderito. Panaderito bastante duro hoy. Trae y cumple lo que es el panaderío. Qué miedo. Prepara, apunta a fuego, levanta el Pepe, ahí entra el segundo tiro. Al centro fuerte. Upa, cayó la pelota. Vamos a ver, tiene que agarrar la bola los coleros del Pepe para poder hacer raya. Si no, olviden. No, no se ve por dónde. Enseguida toro la cartelera. Qué nos dice. Sí, van a jugar una 3-2, el bomba y el axel al cube. Y la hectareada del chicle versus orejón. 3-2 le juega a 10, dice. Al cube. Ya la ganó el cube esa carrera. Hay revancha. A ver cómo le va, no? Se tira con una elegancia que no le tiene nadie, yo creo. 5-1. 5-1. 5-1 arriba del panaderío. A la otra que venga, el bombita va a traer el 3. Llegó puntito aquí, eh. Qué lindo tiro en la espalda. Fue el rayo, amigo. Entonces, Pepe na. 2-5. 2-5. Se acerca peligrosamente. Si el Pepe na se compone y el segundo tiro le ayuda, cuidado. Al centro no hay más. Le agarraron, mi palita. El segundo tiro hizo lo que tenía que hacer. Ja, 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 ja. Ya le tienes medido al panaderío, el claro ese que está tirando, ya murió con ese claro, amigo. 3-5. Siemblen los que apostaron, que ahora seguramente dieron a mucho, no? A las 5. A las 5 están dando. A ver si ganas la hora que va a traer. Ahora que no va a traer. Eso. Tome un Fabio al calor. Apenas como el herrero. Andando como el herrero. Cállate, ¿eh? Con estas casadas. Se le perdió a Tata. Se le perdió a Costa Azul, donde queda por este lado, ¿no? La reforma. La reforma. Qué bolón hicieron. Qué bolón hicieron. Ahora no. Otra vez el doble. Buena. Combina. Le agarró el palo y ya no va a volver, ¿eh? Ya no va a volver. Y volvió. Entra quién? ¿Quién? ¿Quién? No, 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 no. ¡Upa! Chacala, chacala. Te dije que el paladero llegó y iba a agarrar las buenas. ¿Viste o no le faltan dos más? Le falta una más. Dijiste que dos. Se hizo una. La agarró, mira. La agarró, mira. El Pepena de ahí la trajo. Qué bolón del aguado. Ahora el pana, por el centro. La agarró, Pepena de nuevo. ¡Pepena! ¡No aprovechan al viejo! ¡No! ¡No puedo creerlo! 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 La esperanza es lo último que muere Meche, Meche, conectamos a ganar Buen tiro le tiene Meche, carrito de agencia La mensualidad la va pagando El toro El toro, el trece de la mala suerte Me lo quiere vender a mi en la vida El cinco va a ganar La Meche mañana va por una Tangoma 2024 La Meche estrena carro mañana, amigo mío Mira Que Bolón, se lo tapó la Meche, toro Se lo tapó la Meche Meche Me dije que el viejo iba a agarrar la buena Si querían ver el clavador, díganle a la Meche Que se quita Colón, se acabó esto Bloqueo, que sabe a gloria Que le da vida al equipo de los mochos Los que agarraron a las cinco Le tomaron un trajón al goto Madre Tiene fuerte, le mandó el pan El pan Adentro En la pura esquina cayó esa bola ¿De dónde la van a agarrar? Dice José que levantó a la mujer para bailar la piedra Venga, ¿a dónde? ¿a dónde? Ay, vos llegaste, se apuesto Se apuesto, ¿todo bien? Chau, 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 chau Uno, nada volando Se acabó la callada, señores Ganó el pan de río Un placer, vamos hasta la otra Igualmente, vamos a ver la que lleva, ¿qué sigue? Muy bien, chau, chau Dios mío Casi Porio Tan